El gobernador Mariano Arcioni encabezó en la mañana de hoy en la peatonal de Fontana 50 aquí en Rawson un ascenso extraordinario a sargento ayudante a Lidia Castro, que es un agente de la policía de la provincia de Chubut que actuó ayer en un procedimiento en el ingreso a la ciudad de Esquel cuando se detuvo a una mujer que tenía casi 40 kilos de mariguana distribuidas en ladrillos, en una valija y también en un bolso. Vamos a escuchar el discurso del primer mandatario provincial. Si no también la vocación, la actitud, la templanza que debe tener y que tiene todos y cada uno de los integrantes de la fuerza de la policía de la provincia de Chubut. Con este gesto y con esta actitud, esta vocación de servicio, queda ratificada una vez más lo que es nuestra querida policía. Ejemplo que hoy lo tenemos en la gente ayudante, pero que estoy seguro que tenemos la actitud y la conducta de todos y cada uno de ustedes. Así, este reconocimiento del ascenso extraordinario dispuesto por el señor jefe de la policía es ratificado por mí, con orgullo y con compromiso, destacando estas actitudes que es las que tenemos que tener. Y este ejemplo no solamente tiene que tomarlos cada uno de ustedes, sino que también lo tienen que tomar a todos aquellos que estamos acá por vocación de servicio. Felicitarla, agradecerle y que siga así, que siga con esa misma vocación, con esa proactividad que tanto destaca nuestra policía.